¡Van a celebrar con nosotros el Sábado de Gloria! Este sábado 30 de marzo, en el Rancho Nayarit de Bakersfield, California, uno de los finalistas quiere celebrar a lo grande con su gente, ¡con los admirables de la sierra! No me gusta el segundo lugar, lo mejor es tener el primero. ¡Lo escuchaste bien! ¡Los admirables de la sierra! ¡Van a tirar la casa por la ventana con muchas sorpresas! ¡Muchos invitados especiales! ¡Y por si fuera poco! ¡Los ganadores de Cebales Ollar! ¡Conocidos de Rancho! ¡Grupo Canarios! ¡Además del Grupo Roedores! ¡Y los nuevos Antrax! ¡No puedo hablar de los grandes! ¡No podría faltar los creadores de las guapas chilenas! ¡Grupo Sin Control! ¡Ven a pasar un día familiar con la mejor música! ¡Mucha comida y mucha diversión! ¡Menores de 12 años entran gratis! ¡Fuertas abren a las 2 de la tarde! ¡Para más información! ¡Al 408-303-5778! ¡A los nuevos!